Tras entregarse fue trasladado hacia la sede del Poder Judicial en donde después del mediodía la juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria Melina Díaz Acosta llevó adelante el control de identidad. En la mencionada audiencia la magistrada confirmó que la persona puesto a una audiencia era la persona sobre quien pesa 10 días de mandato de detención preliminar. Concluida la audiencia de control de identidad, el detenido fue entregado al Ministerio Público para que en el plazo de 10 días, como lo ordenó la Judicatura, o en todo caso el Ministerio Público formaricionó el pedido de prisión preventiva del alcalde Oscar Dreyfus. En este caso el Ministerio Público ha propuesto que se trataría de líder de una presunta organización criminal para afectar los fondos del Estado y como alcalde de Macisea habría puesto en cargos claves para el beneficio personal. Sin embargo, dos de los presuntos implicados en la presunta organización criminal han sido liberados y es más, una de las presuntas implicadas no pidieron prisión preventiva y fue liberada de todo cargo. Esto dejaría entender que los cargos señalados en contra de los presuntos integrantes no tendría sospecha ferta ni grave porque no resiste importancia para ser presentado a una audiencia de oficio oral. En los próximos 10 días se conocerá si contra Oscar Dreyfus el Ministerio Público demostrará si existen elementos de poder para solicitar la prisión preventiva o que en todo caso será liberado para reincorporarse como alcalde de Macisea. Sí, queremos colaborar con aclarar este tema de lo que están acusando. ¿Va a aclarar, va a colaborar con la justicia? ¿Se aconseja el inocente? Sí, inocente.